Hola, perdón, ¿a qué arreglais zapatos? No, 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 al lado, al lado. Vale, gracias. Ana, si alguna vez vendido barras de estas, ¿habéis ido quitando a los probadores o no? No, tú sí. La otra no, ¿verdad? Perdón, ¿tenéis desatascadores de bater aquí? No, no. No, no. No, gracias. 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 Hola. Hola. Perdón, ¿aquí solo compráis oro o cosas de otros metales y plata también? Sí. Vale, vale. Gracias. 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 Hola. Hola. Perdón, ¿aquí haces llaves pequeñitas de estas como para diarios? Paco, muchas gracias. Si la veo, te lo digo. No, pero, o sea, para comprarla, para hacerla, como una llave pequeñita de estas, como de estas, como una cosa de estas, como una cosa, pero lo más pequeñito que tendría sería eso. Vale, no, pero quería como con forma a esa llave de dibujo, casi, o sea, vale. Gracias. 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 Gracias por ver el video.